Quedando Ruiz Díaz pero da una mano Lovera en la zona defensiva, tiene que girar sobre su eje y la saca por el costado izquierdo pero el balón le viene quedando a Peralta, se viene Peralta, se viene León, engancha Peralta y se quedó con la marca, así troca, viene Pelota hacia adentro, no puede pasar Balsaya, apuntó, gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Del 9, del 9, del 9, del 9, del 9, del 9 Marcos, 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 Marcos Balsana aprovechó, con la corajeo, aprovechó el error así de troca, le quedó la pelota ajustita y le metió el puntazo de pierna derecha, estaba cerca de la posición de Garella y este no tuvo una reacción correcta porque el balón se fue esquinado y cuando tenemos 39 minutos de juego de este segundo tiempo llega el segundo y merecidísimo gol del 9, lo hizo Marcos Balzaña como para comenzar a sellar el resultado del partido, lo gana el León, 2 a 0 Marco Balzaña, autor del gol